Hola, hola. Hola, hola. Sanchi, va para allá. Allá, ve. ¿Qué tal tuyo, bebé? Vete, mi amor. Ya, comenzamos ya. Ay, Sanchi. Al minuto. Casi no agarro a la pau, fe. Sanchi. Me hubiera puesto más para allá el teléfono. Bueno, miren, ya vamos a comenzar el reto. Pero vas a ganar a Sanchi. Sí. Vaya, no es que... Es tramposo. Te comienza antes, picarona. Sanchi. Picarona, picarona. ¿Cómo es? Al minuto, ¿verdad? Vamos a comenzar. Ya, ya. Sanchi. Pero ya que comienza antes, mami. Sanchi. Sanchi. Vení. Ahí está. Llegamos 53. Vaya, vaya. Ay, querido. Y me voy a quitar la gabacha para estar más cómoda. Este, a ver, ¿quién se come más rápido? Un elote va a ser hoy. No, ¿quién coma más? Sino, ¿quién se lo come más rápido? ¿Verdad? Sí, lo bledemos. Ay, la... Ay, uno, diez. Ya, comience. Ay, 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 ay. Comételo, amor. Comételo. Es todo suyo. No lo agarren. Está haciendo... Espérenme. Ahí las agarré. Ahí voy yo. Yo voy a dejar una más chiquita. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Estás yendo? No a la puntita. No, aquí ve. Ahora que todo está limpio de la cabeza en el olo. Mira las 8 baby Vamos a la mayonesa Con el pelo Ya cumbré Ya cumbré Míjate No podemos Míjate Bien también lambidito lo esta dejando la sonchi ya ve ay pubisita no lo puede morder ay pubisita no lo puede morder la sonchi y todas embarradas van a quedar y les apagó el juego a los otros elotes y entonces tujo a quemado し oscuro el cuello no lo puedo morder dios guar dejen la cara de guadar a la y Ella esta este trapo olha limpiat No, es que hasta después vamos a ver quién termina mamita. No, hombre. A mí, míreme. Y a vos te dio con el elote. No, el de ella. O el otro mejor. A ver, hombre. No, el mío no llegó hasta allá. La crisis ya se lo va a terminar de comer. Ay, yo no alcanzo. No alcanzo, yo para arriba. No alcanzo, yo no alcanzo para arriba. Fue un ladrillo, amor. No, es que... Loca, vamos a quedar. Vaya, mi niña. Ya tiene quesito su elote. Yo ya no puedo, voy a dar arriba, amor. Mira eso. Ay, ay, va a querer sal. Ay, no. A ver, me desliza por acá. La Pau, ¿cómo anda? No aguanto, mami. ¿El quién no aguanta, Paola? Esta, Paola. Hola, Paola. Mi nami, sabía por qué. No, hombre. No, hombre. Ya le he podido dar. Miren, qué bonitas están de la cara. Bien, paola. Mira la Ivette. Mira cómo está con tu mamá, ve. Mira la Sonchi. Ya se comió el otro queso que le puse, ve. Y ahora le voy a echar más queso a los de ustedes. No. No se quieren echarle. Ay, señor. Es que yo ya no puedo. Yo no me voy a apagar arriba. Pero voy a ir a quemado. Sí, por eso yo pensé que no le voy a apagar el juego a los otros elotes. Paola, comete el elote. Bonitas están de la cara. Con blanco y rojo. Bye, huh. Ay, la Yesi. No, hombre. Es que la Yesi agarra el más chiquito. Ah, no. Uy, era agarra el más grande. Pero el de la Ivette era bien grueso, bien gordo. Ay, el mío, pues. Y ya ven que la Sonchi del elote no se lo va a comer. Solo le envió el queso otra vez. Tragados me están abriendo los granos. A ver, yo no sé de eso. A ver, yo no sé de eso. Estaba todo. Estaba todo. Él me volvió a huir. ¡Ah! 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 No, hombre. Yo me tomo yo a salir de ahí en mi cuarto. La va a ver en mi her... Estaba embarrándome todo el salto de los cachetes. Ay, mire este del apago. Sí, me está untando por todos lados. ¡Ah! 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 Ok, la fila está comiendo. ¡Ah! ¡Ah! Voy a poner las tres juntas y le voy a tomar una foto. ¡Ah! ¡Ah! Para que mueren bien bonitas de la cara. ¡Ah! 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 Ya le dieron que hagan una mordida elote, mira, ve. ¡Mame! Al menos la embele todo el queso. ¡Ay no! ¡Ah! 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 Me lo acabé. ¡Va! ¡Miren! ¡Vaya! ¡Ganó la Jessy, ve! ¡Ganó la Jessy! ¡Se comió más primero el elote! ¡Voy a ver con el otro! ¡Mamí! ¡Ay! ¡Me lo hice toda! ¡Ah, ve, en lo que se come así, pobrecita! ¡Vaya! 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 Hay que más que lo gusta a uno y no lo puede morder. Mira vos cómo andás, Crisia. Todos los cachetillos embarrados de salsa y queso. Sí, no me están en el espejo mío. Ay, sí. Esta niña sí está tremenda. Salga de ahí. ¿Quién anda? ¡Sanchi! Me voy a quitar este bolado porque me lo puedo morder. ¿Quién le da unos nueve, Cris? ¿Quién le da unos nueve? ¡Nueve veintiuno! Bueno, ahí pasen. Pasen a enseñar a los suscriptores. Ya se digan, ¿no? Vaya. Vaya, pasen. Y frente, acerque la cámara. ¿Dónde está? Bueno, más o menos la voy a enfocar yo. Ajá, enfocarla. ¿Eh, José? Miren. Por todas las dos. Mira, mira. Y Jessy. Pero ella ganó, miren. Ahí miren a Cris. No. Vaya, miren a Cris. Miren, yo te he apuntado a Cris. A ver. Así que uno hay que disfrutar. El que no embarra no goza. El que no embarra no goza. Bueno. Bueno, miren, no embarra. Esperamos les guste. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias!